Hola, hola. Antes de empezar con el video, quiero invitarte a que nos puedas acompañar en nuestro nuevo canal de YouTube, AFS Radio, donde a partir de la próxima semana, todas nuestras transmisiones en vivo serán emitidas a través de este nuevo canal. Te espero, suscríbete al canal y abajo en la descripción vas a encontrar el enlace y espero que te suscribas. Si no lo encuentras en el buscador, este enlace te va a dirigir directamente a la página. Así que a partir de la próxima semana en AFS Radio, todas nuestras transmisiones las vas a encontrar allí. Te espero, ahora sí, continúa con tu video. Para ser campeón en un fútbol como el peruano, se necesita tener jugadores no solamente de buen pie, no solamente jugadores de buena técnica, que sepan jugar al ras de cancha, jugar de primera, no. Sobre todo se necesita jugadores que se puedan adaptar a las mil y un circunstancias, a los diferentes climas que existen en este fútbol, en este país. Jugar en Perú son pocas las canchas que están en buen estado, donde se puede jugar bien al fútbol. La mayoría de las canchas no están bien, o tienen huecos, o por ahí está en mal estado. Aparte de eso, también tienen que agregarle el factor climatológico, el calor, la lluvia, la altura. Entonces, en esa línea, tus jugadores tienen que estar preparados para poder adaptarse a todos estos tipos de superficie. Hoy, Sporting Cristal se supo adaptar al partido que tenía enfrente. Le costó un tiempo, sí, vaya que le costó un tiempo. Lo ganó de manera milagrosa, sí, lo ganó de milagro. Lo ganó, literalmente, en la última jugada del partido. Pero Cristal, o mejor dicho, Diego Nunes supo dar en la tecla y supo corregir a tiempo. Algo que probablemente no tengan otros técnicos, ¿eh? Porque, ¿saben? Así como les digo, que hay jugadores que se tienen que adaptar, tienen que saber adaptarse al partido que tienen delante, a la cancha que tienen delante, al clima que tienen, con el que tienen que lidiar, también es importante que el técnico no sea necio. También es importante que el técnico también sea flexible y no muera en su palo. El técnico también se tiene que adaptar a lo que el partido te pide. No sé si usted más o menos sabe hacia dónde quiero ir. El partido de ayer, la U pierde 2 a 0 y Fossati, en un clima difícil, en una cancha muy complicada para jugar al fútbol, Fossati, que es un crack, que es un genio con la U, y lo ha demostrado, el día de ayer también siento yo que demostró un poco esa necedad en morir en su palo y morir con su línea de 5 y con su mismo 11, hasta el final del partido. Sin embargo, hoy Teao Nunes, ni bien terminó el partido, en el entretiempo hace dos cambios claves. Mete a Corozo y mete a Alarcón. El primero termina siendo más clave que el segundo, porque Corozo termina convirtiendo el gol del empate. Pero ¿cómo llega Cristal a esta situación de ir perdiendo 2 a 0 de manera temprana? Porque Atlético Grau de Piura en el primer tiempo lo pasó por encima. Cristal no se pudo adaptar el partido. El primer gol de Atlético Grau termina llegando a los 10 minutos con un golazo de López Pizano y en el minuto 42 con Neri Bandiera. Ahora, nada le quitan que fueron dos golazos. Los dos fueron tremendos golazos. Sin embargo, no sé si responsabilizar un pelito, un poquito a Solís, porque en las dos, Sictuosinos lo agarró completamente adelantado al arquero rimense. Eso no quita, no le quita el pedazo de goles que terminaron siendo los dos. Pero hasta ahí, todos los rimenses, usted veía la cara de Thiago Núñez y era de enfado, de preocupación y era entendible porque Grau estaba siendo ampliamente superior a Cristal. Pero ampliamente superior. Lo estaba haciendo ver mal. Así como el primer tiempo de ADT ayer con la U en Tarma. Pero Núñez no cometió el error que sí cometió Fossati. Supo entender que el partido te pedía cambios. E ingresa Alarcón y también Corozo. Un Corozo que acá, al menos los que me conocen saben que yo no soy hincha de Cristal. Pero si fuera hincha de rimense yo exigiría que Corozo no vuelva más. Porque me parece un jugador apático, pecho frío. Pero Corozo tiene esas cosas, ¿no? Que si el tipo amanece con ganas, el tipo amanece con actitud, te puede dar los tres puntos. Y te puede hacer goles claves. El primero fue de Grimaldo, que fue un jugadón de Grimaldo. Como le revienta el arco. Y el segundo también fue un jugador de Grimaldo. Como llega hasta la banda, engancha, lo encuentra Corozo que va entrando libre. Hace lo que pide la jugada, pase al medio. Y Corozo de primera y de milagro la pelota no se le terminó yendo a Trujillo. Convierte el tanto y Cristal olía sangre. Como bien comentaron en la transmisión, Cristal fue un vendaval en el primer tiempo. Arrancó el segundo tiempo, perdón, arrancó el segundo tiempo con otra actitud. Fue para adelante desde el minuto uno. Y pudo igualar la serie en tres minutos. El gol de Grimaldo fue en el 53 y el gol de Corozo fue en el 56. Cristal fue una máquina en esos primeros diez minutos del segundo tiempo. Y felizmente pudo encontrar el empate pronto. Allí Atlético Grau estaba Drogi. Pero de allí para adelante, ya una vez con el partido igualado, fue igual, igual. La verdad, al final pudo haber pasado cualquier cosa. Se lo pudo haber llevado Cristal como también se lo pudo haber llevado Atlético Grau. Sin embargo, muchas veces pesa la jerarquía y el fútbol tiene esas cosas que a veces pareciera que hay un guionista detrás. Porque el héroe de la jornada termina siendo Nilso Loyola, un jugador que buena parte del campeonato venía siendo villano, muy criticado y muy cuestionado. Es por eso que termina llegando Paschini. Entra precisamente Loyola por Paschini y en la última jugada de partido le termina sin lindo un golazo que creo yo, no sé si la quiso poner ahí. Y no sé si quiso centrar, habría que preguntarle a Loyola que bueno, por el tumulto de la gente invernal no le pudieron hacer la pregunta. Pero qué interesa, si quiso centrar o la quiso meter para los rimenses. El balón terminó entrando y Cristal se termina llevando tres puntos claves. Tres puntos claves porque aprovechó a la perfección la derrota de la U y también el empate de Melgar. Hoy, si terminase hoy el campeonato, Sporting Cristal tendría que jugar directamente los play-offs con Alianza-Lima. Porque Alianza, después del triunfo del día ayer, sigue arriba en la cima con 58 puntos y Cristal ahora está a 56. Estoy mostrándole aquí la tabla del acumulado con 56 y claro, ya le sacó dos puntos de ventaja a la U con 54. Muy abajo Melgar con 43. Pero Cristal se metió en una pelea y no solamente en la tabla acumulada, sino también en la tabla de clausura porque hoy Cristal es líder de clausura. Por eso les decía, si hoy terminara el campeonato, Alianza-Cristal jugaría en los play-offs. Sporting Cristal con 21 puntos, la U con 20, muy apretado por supuesto y falta mucho. Y Melgar un poquito más atrás y que cuántos estarán lamentando Melgar de no haber podido ganarle ese partido a UTC, ¿no? Porque hoy tranquilamente estaría con 20 puntos, igual que la U y muy cerquita a Sporting Cristal. Así que le sacaron petróleo de manera milagrosa a la jornada del día de hoy, los rimenses. Y bien ganado, bien ganado porque reaccionaron a tiempo. El técnico dio una tecla, no murió en su palo, no fue intransigente y vio que el partido necesitaba otro rumbo. Al final los jugadores le respondieron y Cristal termina, no sé si decir, obteniendo un triunfo merecido. Porque creo que el primer tiempo fue ampliamente superior a DT y el segundo tiempo fue ampliamente superior a Sporting Cristal. La verdad si quedaba empatado era lo más justo, pero sabemos que el fútbol no se trata de justicia. Y al final Cristal supo hacer pesar su jerarquía y es así como termina encontrando el triunfo. Que tranquilamente puede ser un triunfo que le valga un título. Si te gusta el contenido del canal te invito a que te suscribas. Aquí hablamos de Cristal, de Alianza, de la U, de Boyce, de Melgar. Suscríbete al canal, es completamente gratis. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chau chau.